El viernes pasado, en forma anticipada debido a que el Día del Abogado, este año fue lunes, un centenar de matriculados del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenquelauken festejaron en los salones de la sociedad rural con una cena show en la que además se entregaron medallas a los profesionales que cumplieron 30 años en el ejercicio de la actividad. Los abogados distinguidos por tres décadas de trabajo fueron las doctoras María Clara Siconi, Claudia Fernández Quintana y Gabriela Camisi y los doctores Víctor Hugo Rojas Centurión, Carlos Alberto Batista, César Carlos Elo Riaga y José Luis Mellana. El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenquelauken, encabezado por el presidente Hugo David Palomeque, realizó el Día del Abogado un acto en el cementerio para recordar a todos los colegiados fallecidos, sintetizando el homenaje en la figura del doctor Hugo Fernández Quintana. Destacó su condición de prestigioso abogado del foro y de cofundador del Colegio de Abogados y mencionó también su desempeño en la Federación Argentina de Colegios de Abogados en momentos en donde la Argentina no era tan fácil, pero remarcó fundamentalmente su virtud, su gran sentido de familia. Quizás eso hizo que dos de sus hijas estudiaran abogacía, dijo Palomeque, concluyendo el homenaje deseando que el colegio siga los lineamientos de estos hombres, que los tenga siempre en el recuerdo, porque cuando uno debe tomar decisiones, son ejemplos que sirven y mucho.